Hola, muy buenas a todos, un saludo de Moncandre en la decimoséptima parte ya de World Thru de GTA 3. Vamos a ver si acabamos ya la misión de Donald, aunque han vuelto a aparecer de Ray y de Ashuka, pero bueno, voy a intentar acabar con las de Donald, ya que estaba siguiendo el hilo ese de hacer la misión de Donald. Aunque en sí me parece así, más brillante en el radar la R de Ray, pero porque está más cerca simplemente, igual que ahora Ashuka, se irá haciendo más transparente y mientras que la de Donald se irá haciendo más oscura. Como veis Ashuka se va haciendo, bueno, un poco más transparente, al menos refleja esa cercanía o esa distancia con respecto a los objetivos o las misiones y demás. Y a ver que nos trae, y eeeh, pum, toma Stinger. Eeeh, eeeh, bueno, da igual, no pasa nada. Ejeh, quería un vehículo rápido, ya que era froneta, es que era lenta, muy lenta. Voy a, voy a agarrar un vehículo rápido, aunque le he dado un golpe importante. Servicio de Escolta. Servicio de Escolta. Vale, tengo que hacer de Escolta, es decir, se prepara porque vamos a tener aquí un tiroteo de los buenos, 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 bonitos. Y además tengo que salvar la vida del tipo este que me, que me, me ha dicho. Vale. Y de, y del objeto, está ahí, va en ese furgón. Podría haber llevado yo el, el vehículo cartel, que es bastante, mira, he dejado la formuleta justo en medio, que bien. Espero que no moleste, yo creo que va a ignorarla. Lo sabía, tenía que hacer algo ahí. Vale, desde el coche va a ser, desde el vehículo. Bueno, pues desde el vehículo podemos sufrir bastantes daños. Digo, podemos. Es posible que ocurra, no es que debamos. Hay una iglesia, a la izquierda, esto de aquí es una iglesia. Lo que pasa es que aquí en la cámara de coche no se ve bien. Ahora esquivará esto, supongo, efectivamente, vamos a ver, a dónde va, que va a recoger un objeto, o a observar un objeto, para comprobar que es original, creo que va a recogerlo. Es original, que el objeto ese tiene el valor que quiere Donald que tenga, o sea, el que debería tener. Y yo tengo que vigilarlo porque van a ir a por ellos casi seguro. Mira, ese vehículo de ahí. Ese vehículo de ahí, ese es peligroso. Ya le han hecho daño. Vale, ya veo, ya veo, ya veo cómo va la cosa. Pero es que no me lo señalan los enemigos, tengo que distinguirlos yo. A ver si voy a tener que anticipar sus movimientos, ¿eh? ¿Dónde vas tú? Bueno, es que no le expl... ¡No, no, 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 hombre! Vale, ha reventado uno. El otro va a tener que reventar ahora mismo, porque lo voy a dar ahí bien. Ha reventado el otro. No sé si la voy a superar, ¿eh? Porque veis el daño, va ya por la mitad de la barra. Bueno, bueno, y creo que tiene que ir al sitio y luego desplazarse hasta otro distinto. Vale. Ya vamos a un sitio que parece más seguro. Parece, ya veremos lo seguro que es en realidad. Espérate, que ese vehículo de ahí delante es otro furgón de estrés de seguridad. Joder, ¿te crees tú que lo vas a...? ¿Estoy por disparar una vez? A ver, ¿qué hace? Sí, sí. Le he disparado, se ha asustado y ahora va más rápido. Así gano tiempo. Estrategia, estrategia. Es pura estrategia. Se oían ahí ruidos que yo creo que eran de la parte de la superficie, de arriba. Voces, mejor dicho. Pues no creo que fuera del furgón. Bueno. Hay tipos aquí en mitad del túnel. Eso no lo sabía yo que podía pasar. A ver. No parece que haya más. Voy a ir un poco por delante, anticipando. Voy a intentar así evitar que... Porque si no... Pero claro, si me aparece un vehículo por detrás y no lo veo... Tengo que hacer descontar por delante y por detrás. Eso es un poco complicado, ¿eh? Podría haber ayudado o dejármelo un poco más fácil. Y solo por delante o solo por detrás. Pero no. Como he dicho, la miseria de Donald son todas difíciles. Todas. No puede haber excepción de que sea una fácil. Hasta el momento... He podido aguantar. Ya veremos lo que aguanta. Ahora no sé si va a girar. Ha girado, lo sabía yo. Por eso... He preferido no... No irme muy lejos. Vale, quiere cambiar de carril por lo que veo. Otra vez... ¿En serio? Parece que lo haya echado puesta. Va a darme a mí. Golpearme. Ya veremos si mi vehículo aguanta. Es que va haciendo ese. En serio, va así. ¿Acá? ¿Acá? Ah, sí, va así. Pues bien. Voy a pasar el carril. Voy a cambiar de vehículo. En este tiempo. Venga, un mal sí. Vamos a ver. Si no se me escapa. Corre, 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 corre. No se me escapa. No se me escapa. Venga. Dios, no. Tengo que hacer el camino muy largo. Ahí está. Menos mal que vehículos rápidos. No, en serio. Joder. Por tener que hacer ese camino. Dios, si es que creo que le he dado yo sin querer. Porque estaba muy cerca de él. Madre mía. Lo que se me echa encima. En serio. Eh, esos daños no pueden contar, eh. Que se les hará hostia él. Joder, si es que le estoy hostiando yo. Ah, revienta uno menos. Muy bien. Ah, explota. Misión fracasada. Oh, Ferrari. No sabía yo que iba a fracasar y más con esto. Ve al teléfono público. Será porque estoy en esta zona. De Wichita Garden. Y hablaremos de negocios. Negocios. En fin. Espera, que me paso. ¿Y este? No, no me pasaba. Pero es que ¿y este qué hace? Joder, macho. Vale, el teléfono público ya me lo han marcado. Eh, como es de costumbre tengo que fracasar misiones aquí. Vamos a ver el Ferrari este. Ahí está el teléfono público. Y la derecha. No sé si debería haber seguido el otro camino. Creo que era más corto. Es absurdo este camino. Y era por aquí. Rozando, rozando. Y sin puerta voy. Otro Ferrari a cambio de Ferrari. No, Infernus. Es un Infernus. Da igual. Ferrari Infernus. Da igual. Ay, Dios. Qué largo se hace esto. En serio. Tanta distancia hemos recorrido. Joder. Ay, menos mal que veo un vehículo muy rápido. Si no. Si no. Camino se hace largo. Ya queda poco. Estoy en el parque. Y a velocidad que voy. Es poco. A ver si encuentro otro vehículo de estos rápidos. Ay, un vacío. Un vacío para mí. Me vale. Como no van directamente a por mí, sino que van a por el furgón. A mí, el vehículo me aguanta mucho. No, no, no. Ahí, venga. Aquí. Saltamos el vídeo. Servicios J. Sí, ya hemos visto el vídeo. Y vamos. Rápido. Hay que anticiparse un poco también. Pero bueno. Se va a hacer un poquito largo el camino. Sí, sí, sí. Se va a hacer un poquito largo. Si ya se ha hecho para volver. Ha enferrado ahí delante. Un Infernus. Y otro ahí. Donde llevaban de los Infernus. Joder, que bien, eh. Vale, vale. Ahí está. Es que se me colocan en el otro lado. Ahí me ha maquillado. Uy. Pues ya voy con el coche tocadito, eh. Vamos a ver. Por lo menos cargarme alguno. Bien. Ahora la policía. Lo que me faltaba a mí. Espérate que vienen. Aparte de los polis, vienen los del cártel este. Quita. Me cago en la puta. El poli de los huevos. Si no era difícil la misión, ahora con polis. Bueno. Uno menos. Tiene que haber otro, ¿no? Vale. Ahí está. Eh, 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 eh. Así aquí en un tramo que no esté yo disparando. Me dejan en paz. Aquí no creo que me aparezcan vehículos como no ha pasado antes. Ahora yo creo que tampoco. No sé si tampoco voy a arriesgar demasiado. Ahí hay un poli. Qué bien. Yo no estoy haciendo nada, poli. Déjame en paz, ¿no? Ahora. Bueno, bueno. Ahora sí, he disparado. Es lógico que me persigan. Ahí hay un Ferrari, pa' mí. Vale. No importa encima. Vale. Pero poli, soy pesado, ¿eh? No son dos estrellas, no. Es excesivamente pesado. No me quiero alejar tampoco demasiado del vehículo aquel. Los poli están chalados, ¿eh? Oye, como hay que maniobrar aquí. Venga. Vamos, Capón, fuera. Pero es que ya llevo un rato sin hacer nada, ¿eh? La poli ahí sigue molestando. En serio, ¿eh? Poli. 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 Bueno, como estoy aquí dando la vuelta en círculo. Hostia, con razón. Vamos a ver. Si me he puesto él acá. Corre, 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 corre. Huye, 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 huye. Sí, huye, sí, ¿sabes? ¿Y ahora qué? Eh, pero si estaba lejos yo. Venga ya. Ahora, huye, huye, acelera, acelera. Que van a ir a la furgoneta, vamos. Vamos, 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 vamos. Venga ya, hombre, venga ya, hombre, venga ya, hombre, venga ya, ya ha llegado, eh, ya ha llegado, no me fastidies. Venga, pero, ¿qué hace? ¿Se ha desviado? No me fastidies que se ha desviado. Se ha equivocado el camino, ¿no? Va a ser eso. No, no, ese es el garaje, ese es el garaje. ¿De esta ya está en el garaje? Ya, misión, misión. Superada, 40.000 dólares. Por favor. Mira que me he quedado antes muy cerca de superarla. Me he quedado muy cerca, pero vamos. Vamos, es que es lento el furgon también, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a ver. ¿Y si pruebo a agarrar el dodo? No. No, es correr un tío que es innecesario, creo yo. Vamos a ir por el puente de este, que es mucho más corto. Antes me he hecho un camino ahí tremendo. No, corre, corre, corre. Estoy encima del puente, ole, ole. No he levantado. Lo he superado al puente. Bueno, está la casa aquí. Voy a ver si puedo reparar el vehículo en la casa. Está muy cerquita. Sí, bueno, repararlo. Así, desde este, reparado. Reparado. Aparcado. Hola. Me gusta tu coche, ¿qué haces? Uh, 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 ese sí que me gusta. Semáforo en verde, no. Semáforo en verde, no. ¿Por qué? En fin. Ah, se le pone en rojo a este, ¿no? Venga, hombre. Stinger. Bueno, sí. Me ha visto el poli, me ha visto el poli. Vamos a por chaleco. Oh, un Ferrari. Me gusta tu Ferrari. Que no me dejan maniobrar. Ya ha roto parte del vehículo. Vamos a por munición. Bueno, más que munición, también está el eco. Como va a derrapado por ahí, el coche. Munición. Ah, la agarro así. Ala. No me preocupo. También vendría bien un poco de munición de AK. Ya, suficiente. Voy muy sobrado y si me matan, me voy a acordar. Venía ese ahí con toda la malintención. Venga, hombre. Vamos hacia la D. Otra vez. Que mira que supero otra misión y sigue habiendo misiones de Donald. Parece que no se acaben nunca las misiones de Donald. Venga, hombre. ¿Que todos los barrios me disparan o qué? Casi por todos los barrios que de paso me disparan. ¿Esto qué es? Vale, izquierda. Izquierda, ras. Repto. Vamos a ver esta misión otra que será difícil. Aunque la última era regular. No era muy difícil. Y me he complicado. Mira que lo tenía más fácil en principio. La primera intento. Pero claro, como le he permitido que le causaran demasiados daños. Pues nada. Me he equivocado. Vale, tengo que hacer de señuelos. Vale. Huir de los SWAT, de la policía. Sí, de los SWAT son los grupos especiales de ahí de la policía americana. Es decir, va a ser complicada, porque va a ser complicada. Espérate, porque a ver dónde está. Va a ser... Eh, 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 eh. No me gusta por dónde va esto. No tengo claro yo, pero yo creo que más por aquí arriba que por ahí abajo. Creo que es por aquí arriba y no por ahí abajo. Veamos. Bueno, ahí el control. Pues hay que subir por ahí abajo. Eh, es por aquí arriba, efectivamente. Yo me iba a pasar. No me he equivocado. Y eso que no me conozco demasiado bien la ciudad. Esta vez no... Ah, no iba a colar. Ahí baja, baja, baja el puente y a tiempo llego. ¡Epa! Aeropuerto internacional. Veamos. Parece ser que es el mismo sitio donde he dejado antes al otro. Parece, vamos. Sí, tiene pinta. O sea, es como la continuación de la misión anterior. Tiene pinta de qué es eso. Yo tengo que atraer la atención de la policía y no sé si hay alguno más. Mientras que el otro saldrá de incógnito. Seis estrellas de policía y tengo que aguantar tres minutos. Vamos, una misión fácil, ¿eh? Madre mía. Va a ser difícil. Va a ser difícil. O sea, hay un helicóptero y todo. O sea, voy a intentar meterme por el túnel. Que yo creo que ahí voy a estar más seguro. Ahí si en el túnel estoy más seguro. Tengo que aguantar tres minutos, ¿sabes? Esto parece increíble. Bueno, si le disparase a la policía ya no podrían subir más estrellas. Eso es lo bueno. Tres minutos, ¿en serio? Vamos, Poli. Pinta difícil, muy difícil. Y yo ahí comprando municiones, ¿sabéis? O sea, que aquí, que es muere o muere. O ganas o superas la misión o mueres. No, 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 no. Vale, bien, claro. Las puertas de atrás han desaparecido ya. Venga, un minuto y medio. Se aguanta un minuto y medio. Con la mitad de la vida. O sea, más de la mitad de la vida. Esto, pues, prometerá. Si no... Seis estrellas de policía, ni más ni menos. En serio. Venga, hombre. ¿Qué lleva este? O sea, ¿qué habrá hecho este para tener seis estrellas de persecución? Vale, pero si yo estás burrada de policía. Me he metido por el carril que no era. Es que no debía. Ah, no. Pues parece ser que tampoco lo he hecho tan mal. Vale, he superado la mitad del tiempo, pero vamos. No me fío yo un pelo. Un minuto, venga, un minutito. Ahí se aguantase ese minutito. Lo bueno es que como no me hagan disparado hasta el momento, y como el helicóptero aquí no puede hacer absolutamente nada, no se puede meter un helicóptero en un túnel. Bueno, a lo mejor es posible. Bueno, en este túnel muy bajo sería casi imposible. Ni siquiera el más experto de los pilotos creo que aguantase mucho sin meterse un buen tortazo. Bueno, vamos a ver. Casi la mitad de la vida, y me queda medio minuto. Me está empezando a molestar estos vehículos. Venga, uno menos. No gasto munición, ya veis. Como no gasto munición. Venga, 20 segundos. Qué largo se van a hacer estos 20 segundos. Venga. Bueno, bueno, bueno. Sí, muy largo se van a hacer, sí. Pues está bajando la vida ahora mismo una barbaridad. Voy a seguir. Como son 10 segundos, voy a seguir por aquí. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Misión superada. Ahí está, 35.000 dólares. Mira, mira, pues. Era difícil, pero bueno. Dentro de lo que cabe, no me ha costado. No me ha costado. Y aún continúo teniendo visiones de Donald. La cabina telefónica, ¿hay dos? ¿O es que ha cambiado de color? Antes era roja, ahora ¿por qué lo veo azul? No, no, no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Por qué ha cambiado de color? Tendrá que ver con qué he hecho la misión. A lo mejor tiene que ver con qué he hecho la misión. O simplemente es que cada vez de un color y le da igual al juego. No lo sé. O hay dos cabinas y no me he enterado. Pues no lo sé, no lo sé. Es un poco... Parece... Así que tiene intriga la cosa. O es que... Ah, no, vale, nada. Es otra cabina distinta. Es una misión que hay allá. La otra cabina está en el otro lado. Vale, parece ser que ya me aclaro. Es que esa cabina está en una isla y la otra cabina está en la otra isla. Cada una en una punta, más o menos. En serio, este Donald me hace completar unas misiones un tanto complicadas. A ver si puedo agarrar un mejor coche que esto. Que esto es muy lento. Muy lento, muy lento, muy lento. La cabina está aquí. Que era repetir la misión de la carrera esa. Es que si voy con este vehículo, me aparecen vehículos así pesados, furgonetas y demás. Prefiero ir con un vehículo, un turismo aunque sea. Furuma. Bueno, turismo no el modelo turismo. Si no, el turismo es un tipo de coche así normalito. Este en concreto sería... No me acuerdo cómo se... El tipo de coche era... Los que tienen así maletero amplio. O sea, fue un coche familiar de este. No me acuerdo ya. Berlina, Berlina. Era Berlina. Eso quería decir. Berlina. Este es un deportivo. Coupé, dos puertas. Aunque creo que en el término de Coupé, lo de las dos puertas va incluido. O tres contando en maletero. Si se cuenta en maletero, tres. Vamos a ver. Las misiones de la donada son difíciles e infinitas. Es decir, es... Yo creo que no. Ninguno, nadie en este juego me ha dado tantas misiones. Hasta el momento. Desaparición del amor. Jardín japonés. ¿Qué ha pasado? ¿Ya está? ¿Ya se ha acabado? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Señor, qué difícil era esta misión. Difícilísima. Era dificilísima. Al fin, una misión fácil. Que en la que no hay que hacer nada. Pero nada, de nada, de nada. Solo va a ver la cinemática en la que no hay nada más que una caja vacía. Y Donald no está. Que como habrá entrado, no sé si es que la puerta estaba abierta, o tiene llave, o entra ahí como un ladrón a las casas, a los lugares. Me he equivocado, aquí no quería ir, aquí no quería ir, aquí no quería ir, aquí no quería ir, giro a izquierda. Y yo creo que ya vale, ¿no? Esta parte, he terminado, o parece que he terminado la misión eternal hasta el momento. La parte esta se me va a quedar de un, yo creo que calculo de, más o menos, del tiempo estimado de medio de mis vídeos. Y, al fin y al cabo, con estas misiones. Eran complicadillas. Aunque ya veremos si me esperan unas misiones mucho más difíciles. Hasta la próxima, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!